Bueno, damas y caballeros, damas y caballeros del Aeropuerto Internacional Bávaro, aquí estamos Julio Abreu y Hugo Eduardo Pérez, dándole, ya ustedes saben, un glimpse, enseñándole lo que se llama Estamos aquí, estamos aquí en las oficinas, pueden ir mirando, miren, pueden ir mirando las oficinas aquí El aeropuerto, el sol está dando medio de frente, pero estamos aquí, estamos aquí, esto es lo nuestro Este es lo nuestro, miren, estamos mirando hacia allá, vamos a subir por aquí, lo más bonito, representando con nuestra gorra y nuestra excelente mascarilla, verdad, porque ustedes saben que tenemos que tener distanciamiento y cosas así Estamos dando un paseíto por aquí para que ustedes vean, más o menos, la estructura, la estructura como es, verdad, mírenlo por aquí Aquí está, aquí está su hermano Hugo Eduardo Pérez, Julio Abreu, siempre Bendiciones, bendiciones para todo mi prestigioso grupo, bendiciones, estamos activos, activos Y recuerden, no al monopolio, sí al Aeropuerto Internacional de Bávaro Trepieza, es para adelante que vamos Llevándole la historia como es, llevándole la historia como es, esto es de nosotros, esto es tuyo Por el apoyo que tú has prestado, por la fidelidad que has mantenido, esto es lo que comenzamos Y esto apenas comienza, apenas comienza, así que, candela, chip y fuego El aeropuerto de Bávaro, compadre, va porque va, 100% va, eso es así Candela, chip y fuego, y el humazo y el racho ardiendo Esto es haciendo historia, mis hijos, hombres y mujeres fuertes, hombres y mujeres que apoyan lo que se llama lo bueno Lo tuyo, lo de tus hijos, tu economía, lo de tu pueblo, así que Dios te bendiga el mañana y siempre Un beso y abrazo para todo el mundazo